Desde hace varios días los puntos semaforizados de los barrios Santa Bárbara y José María Cabal en algunos puntos se encuentran fuera de servicio, hecho que tiene preocupada a la comunidad, en especial a los conductores. El punto semaforizado del barrio Santa Bárbara desde hace varios días se encuentra apagado, lo que ha generado entre los conductores algunas molestias, debido a que en varias ocasiones se han presentado congestiones. Lo mismo ocurre en el sector de la Carrera 14 con calle Octava Esquina, el cual se encuentra intermitente. En el recorrido que realizamos por ese sector pudimos evidenciar los riesgos a los que se ven expuestos los conductores por la falta de funcionamiento de estos semáforos. Tratamos de comunicarnos con la persona encargada de la Secretaría de Movilidad de Buga para abordar este tema, pero no fue posible.